¡Elijan sus equipos! ¡Jump, jump, yeah! ¡Eliquen tu equipo! ¡Starfire! ¡Rock Bunny! ¡Prepárense para la pelea! ¡Yeah! ¡No hay nada de combate! ¡Ah! ¡No hay nada de combate! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Has ganado! ¡Prepárense para la pelea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Fuera de combate! ¡Lockout! ¡Has ganado! ¡Prepárense para la pelea! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Hera de combate! ¡Lockout! ¡Has ganado! ¡Prepárense para la pelea! ¡Prepárense para la pelea! ¡Prepárense para la pelea! ¡Prepárense para la pelea! ¡Suscríbete! ¡Fuera de combate! 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 ¡Fuera de combate!